¡Guaradina! ¡Y los gananes del amor! Yo te amé, tú no supiste corresponder a mi amor Yo te amé, tú no supiste corresponder a mi amor Me engañaste, me traicionaste, cómo me duele esta traición Me engañaste, me traicionaste, cómo me duele esta traición Cómo me duele esta traición Pedí todo a cambio de nada, pero tú no supiste valorar ¡Jugo con tus sentimientos! ¡Se engañó! ¡Se traicionó! ¡Pero no te preocupes, mi amor! ¡Miria está pagando! ¡Se está quedando pelado! ¡Le está creciendo la barriga! ¡Panzón! ¡Te olvidaré! ¡Auque llorando te olvidaré! ¡Auque llorando te olvidaré! ¡Auque me engañes como una y otra, pero de mí no te olvidaré ¡Pero de mí no te olvidaré! ¡Pero de mí no te olvidaré! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Te arrepentirás! ¡Te arrepentirás, te arrepentirás ¡Ya lo sabes! ¡Y lo que dice el honor se cumple! 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 ¡Ya las olivos! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡De costadito, de costadito! ¡Ay, qué rico! Ahí, qué rico! ¡Encantadora! ¡Encantadora! ¡Guardina, mi paisita! ¡Gracias!